Estamos con Ester, la ganadora de Masterchef Junior. Bueno, ¿cómo te sentisteis ayer al oír tu nombre? No sé, estaba flipando, entonces pues mi cabeza iba a estar ya, entonces ya no sabía... O sea, todavía no lo asimilaba, así que tú espérate y que lo asimile. Entonces pues, estaba como muy nerviosa, muy... O sea, era como cumplir un sueño que no sabía si estaba pasando de verdad... Bueno, es una cosa muy rara, pero muchas emociones juntas. Y una final muy reñida, porque a María también se le ocurrió lo que pasa que la jugaron un poco mala pasada en los nervios. ¿En algún momento cuando estabas haciendo la prueba final te veías ganadora? La verdad, como yo soy muy optimista, cuando escuché la... es que es verdad, o sea... Yo también, yo también. ¿A que sí? Chocan. Entonces cuando me dieron las valoraciones yo dije... Oye, mira, encima de todo, David Muñoz, o sea, ya me iba a dar algo. Total, que en ese momento yo decía, puedo, ¿eh? Puedo. Y pero en otro momento decía, vamos a ver, María... Fuerte, pero así. Han pasado muchas visitas por las cocinas, entre las David Muñoz, que también estuviste haciendo una masterclass con él. ¿Cuál es la que más te gustó o te sorprendió? Por ejemplo, Saúl, Cravioto, Jorge Brazález... Saúl me hizo mucha ilusión, pero porque yo creía que era un poco más, como más, no solo más bagajito, sino más pequeño. Porque se leía como muy grande. Muy grandito, ¿no? Entonces ya si te sientes pequeño, porque yo soy pequeñita, pues yo te sentía más pequeña aún. Era como muy raro, pero... Me hizo mucha ilusión también, pero su hija Ana, pero su hija Ana, que me caía muy bien. Y David Muñoz y Dani García, eso es todo. Oye, ¿cómo fue la masterclass con él ahí en Londres? Ah, fue muy guay porque yo siempre había pensado... Yo siempre había pensado que nunca iba a probar un plato de cerebro Michelin. Y sobre todo, a tres lo probé. A tres, a tres. Era muy simpático. Y ahora me caía muy bien. Y bueno, y ahora imagino que todo el mundo te estaba preguntando cómo es cocinar en Masterchef Junior, si recomiendan la experiencia. ¿Qué le dices a los amigos en plan? Pues mira, sí, te lo recomiendo. Te lo recomiendo a todo el mundo del universo. Porque, no sé, es como... Bueno, si te gusta, si no, pues como que no. Cumple un sueño, lo pasas bien, aprendes, viajas un montón. Es verdad. Conoces a gente maravillosa, pero no solamente de las que hay, los concursantes de las jueces, la feba, sino también toda la gente que hay detrás que es maravillosa y que hace que tu experiencia sea aún más bonita de lo que ya era. Entonces fue muy guay. Y además también este año ha habido muy buen rollo entre vosotros. Uno de los concursantes más graciosos era Juan Antonio. Que no tiene ni que decir su nombre. ¿Cómo te ha llevado con él, con Juan Antonio? Mira, Juan Antonio era una persona muy graciosa, pero en todo era graciosa. Muy graciosa, innatural. ¿A que sí? O sea, él era gracioso, no se hacía el gracioso. O sea, genial. Y también, aparte de eso, era muy bondadoso, aunque la prueba de estrellas de seguro le hizo un poco loco. Pero genial. Juan Antonio era la caña. Y también Mara también era muy graciosa. También vimos que echaba el ojillo a los chicos, a Jorge, a... A Dexina. Sí, él les tiró a todos. Ya, o sea, Mara era como muy impulsiva, súper bonita, o sea, muy simpática. Y me cayó muy bien. Respecto al jurado, ¿quién ha sido el más cañero contigo? El que dices, me da un poquillo de miedo cuando tenía que... Jordi, ¿no? Sí, es que... Luego es verdad que desde fuera también Pepe mete caña, pero luego es el más bueno, ¿no? Con vosotros. No, a ver, Pepe también mete caña, pero como que después se relaja y muy simpático, muy gracioso. Y... Queda muy bien. Y Jordi, entonces, es el que más caña te metía, ¿no? No, Jordi como que... A ver, Jordi siempre, porque como que impone más que otro. O sea, no es lo mismo que se te acerque Jordi y te digan... Estoy pleno, esto era bueno. Que desde aquí Pepe te digan... Pues no, no estaba bueno, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. Y entonces Samantha es la mejor, ¿no? Para ti. No, para mí Pepe. ¿Para ti Pepe? Samantha, pero bueno, Samantha también es muy buena con vosotros. Samantha también, me ha pañado. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro muy, muy lejano? Cuando ya acabes de estudiar y esto, ¿te gustaría abrir un restaurante? ¿Te gustaría trabajar en algún catering, por ejemplo, de Samantha? No, yo quiero abrir mi propio restaurante. Ah, mírala, muy bien. Mira, ya ves hasta el nombre. A ver, ¿cuál es el nombre? Se llamaría A Mi Manera, porque... Ah, mira qué bonito. A Mi Manera. Y después... Porque sí, ¿no? Sí, porque me haces de A Tu Manera. Claro y punto. Y después también diseñaría lo que es por fuera del restaurante. Ah, que también ya tienes la planificación de cómo vas a estar diseñando. No lo tengo mucho, o sea, no, 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 no lo tengo para estar, pero sé que lo quiero diseñar yo, porque me gusta también diseñar. Total, que también diseñaría el menú, el platado, por fuera, todo eso. Porque un plato tiene que entrar por la hoja, ¿no? Pues el platado y, obviamente, el menú, la comida. Y, por cierto, te enseñó a cocinar tu madre, ¿no? ¿Cuál es el primer plato que aprendiste, si te acuerdas? Yo, la verdad, que sé poco que cocina, ¿eh? Me sacas las sopas de sopistán y me pierdo. ¿Cuál es el plato que te enseñaste a tu madre que te gustara, de peque? O sea, de pequeña, hombre, de pequeña lo que me gustaban eran los espaguetis carbonara, pero que yo recuerde, de pequeña, no, no le decía a mi madre, mamá, vamos a hacer espaguetis. No, pero le decía, ¿qué estás haciendo? Y me decía, ah, esto, pues yo le decía, ah, vale, yo quiero saber cómo se hace. No, le decía, mamá, hacemos esto. Yo qué sé, ¿sabes? Pues nada, Esther, muchas gracias y sigue disfrutando de tu premio como ganadora absoluta de Masterchef 5. Muchas gracias. 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 Gracias.